¡Hola viajeros! ¡Bienvenidos! Comenzamos una nueva temporada de Viajo con Vos y hoy les traemos una aventura internacional. Porque llegamos a un hermoso país de Centroamérica conocido por sus impresionantes playas, exuberantes selvas tropicales e increíble vida silvestre. Ya sea que busques aventura o relajación, este país tiene algo para cada tipo de viajero. Entre sus principales atractivos se encuentra Tortuguero, los volcanes Poas y Arenal, el Parque Nacional Manuel Antonio, la Playa de Tamarindo, el Bosque Nuboso de Monteverde, el Parque Nacional Cahuita y Gandoca Manzanillo. Toda esta diversidad geográfica hace que se pueda disfrutar de actividades como el surf, snorkel, tirolesa y senderismo, entre otras tantas. Este país es hogar de muchas especies animales únicas y diversas como perezosos, monos, aves, ranas y tortugas. Llegamos hasta aquí gracias al acompañamiento del Instituto Costarricense de Turismo para vivir en primera persona esta experiencia y desde hoy les compartimos nuestra aventura. Pero esperen, porque la aventura comenzó en Buenos Aires muy de madrugada cuando llegamos al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini en Ezeiza. Ya estamos en el aeropuerto, ahí tenemos nuestro vuelo que es el de Panamá-Tocumen a las 4.59 Copa Airlines, el vuelo es el CM278 puerta 1 y está en horario. Allí realizamos los trámites correspondientes, despachamos el equipaje, pasamos por migraciones y luego a la sala de embarque para abordar el vuelo de Copa Airlines que nos llevaría en primera instancia a Panamá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya llegamos al aeropuerto internacional de Tokumen, aquí en Panamá, primera escala en realidad de una hora y media, después vamos a la vuelta, sí vamos a quedarnos aquí en Panamá, pero ahora prácticamente en minutos nada más nos ponemos a subir al otro vuelo que es el vuelo a Costa Rica. Hola. ¡Gracias! Bienvenidos a Costa Rica. Costa Rica está situada en Centroamérica, su capital es San José y su población ronda los 5.2 millones de habitantes. Con una zona que cubre algo más de 51.000 kilómetros, posee aproximadamente el 6% de la biodiversidad del mundo y su pequeño tamaño permite el acceso a una gran variedad de sitios fabulosos en un corto tiempo. Un viaje a este país ofrece la oportunidad de visitar 12 zonas diferentes de vida, 20 parques nacionales, 26 áreas protegidas, 9 reservas forestales, 8 reservas biológicas y 7 santuarios de vida silvestre. Costa Rica recibe más de 1.7 millones de turistas al año, la gran mayoría de las cuales provienen de Estados Unidos y Canadá. Según información oficial, los ingresos del turismo ascienden a 2.000 millones de dólares al año. Antes de comenzar a descubrir este país, les contamos 5 cosas que deben saber antes de visitarlo. El idioma oficial es el español, aunque la gran mayoría habla inglés de manera muy fluida. La moneda es el colón costarricense. Les recomendamos cambiar dinero en casas oficiales para evitar estafas, aunque la mayoría de los lugares aceptan tarjeta de crédito y débito sin problemas. Los tomacorrientes son de 110 volt, con enchufes estándar del tipo Estados Unidos de 2 clavijas, por lo que les recomendamos llevar un adaptador universal. Costa Rica goza de un clima tropical durante todo el año, pero se puede dividir en dos estaciones principales, la temporada seca y la lluviosa. La temporada seca va desde diciembre a abril y la lluviosa de mayo a noviembre. A los costarricenses se los conoce como los ticos o las ticas, debido a que usan mucho el diminutivo y todo es chiquitico, prontico y así. La palabra más escuchada es el pura vida y se usa para saludar, agradecer, despedirse. Siempre será bien recibida por los locales. Bueno, finalmente aquí en el aeropuerto de San José, Costa Rica, se volvió Lucy. A Emma la tengo acá atrás, un viaje largo, se los hizo largos realmente, es la primera experiencia de un viaje tan largo con Lucy, bueno con Emma también, así que lo pudimos pasar. Ahora nos vienen a buscar y nos vamos para el hotel y así arranca esta aventura aquí en Costa Rica. Bueno, ya retiramos el equipaje y viene Lucy con el equipaje, miren, ya retiramos el equipaje y ahora ya estamos listos para salir del aeropuerto. Hay que ponerse el cinto como en el auto en casa, eh. Llegamos a Costa Rica en el mes de octubre, para recorrer el país en 18 días. Para ello diseñamos una ruta que nos llevará desde San José a Tortuguero para navegar sus ríos y canales en busca de avifauna, de ahí a Puerto Viejo para poder disfrutar del Caribe Sur y adentrarnos en sus parques nacionales Cahuita y Gandoca Manzanillo. Luego, atravesaremos gran parte del territorio para ir a la fortuna de San Carlos, donde se encuentra el volcán Arenal. Luego, nos vamos a Tamarindo en Guanacaste para descubrir las playas del Pacífico Norte. Después de disfrutar la playa, volvemos a la montaña para visitar Monte Verde y su famoso bosque nuboso. Para finalizar el recorrido, nos vamos al Parque Nacional Manuel Antonio, una joyita de este país. Bueno, ya estamos con Martín en la combi que nos va a llevar al recorrido durante todos estos días y nos está tricando un poco, después lo vamos a presentar. Ya estamos en Costa Rica, les mostramos cómo llegamos. Estamos alojados en el Hotel Balmoral, aquí en pleno centro de Costa Rica, es el primer lugar donde nos vamos a estar alojando. Es una nochecita en Amazonas, 3 de la tarde, mañana a las 6 de la mañana nos vamos para Tortuguero. Así que les voy a mostrar cuál es la opción de los camientores. Bueno, ya estamos recorriendo las callecitas aquí de San José de Costa Rica. La tenemos un poco rebelde a Lucy, pero bueno, acá estamos igual recorriendo. Es más que quiere ir al baño. San José de Costa Rica se encuentra emplazada en el Valle Central. Es una extensa planicie custodiada por majestuosos volcanes y verdes cerros que confirman la riqueza natural que existe en el territorio nacional. Fundada en la primera mitad del siglo XVIII, San José es hoy la ciudad donde convergen visitantes de todo el mundo. Es una urbe colmada de sitios de interés, así como de rostros y colores que reflejan la historia del pueblo. Su arquitectura es diversa, como lo es la gente que transita por sus calles. Entre los sitios más representativos de la ciudad destaca el Teatro Nacional, un orgullo de los costarricenses y casa histórica de los mejores artistas nacionales y extranjeros. El teatro fue inaugurado en 1897 tras el empeño de comerciantes, intelectuales y políticos que supieron identificar la importancia de una casa de ópera que pudiese albergar lo mejor de las producciones artísticas del mundo. No obstante, una lista de museos de clase mundial, parques, hoteles, teatros y edificios históricos son algunas otras opciones que pueden descubrir los miles de turistas que visitan San José anualmente. Bueno, estamos caminando por las callecitas del centro aquí de Costa Rica, una calle principal, una peatonal, le dan mucho movimiento y eso que ya se está terminando la jornada hoy. Bueno, se hizo de noche, momento de salir a comer algo. Estamos en el restaurant Il Patio, aquí del Hotel Balmoral de Costa Rica, de San José de Costa Rica, vamos a comer algo rico. Llegó la comida, llegó lo que pedimos. Miren, les voy a mostrar lo que se pidió cada una. ¿Qué te pediste, Emma? Pollo con arroz y papas fritas. ¿Qué tal hasta ahora? Bien. Y las papas fritas están médicas, sí. ¡Espectacular! ¡Qué rico! ¿Y Lucy? ¡No! Luchi, ¿todo eso te vas a comer? ¡Es un montón! Luchi también tiene pollo con arroz y papas fritas. Vicky, ¿qué tiene por acá? Un sándwich cubano. Un flechón. ¡Mmm! ¡Sándwich cubano! ¡Wow! ¡Está bueno, eh! Y yo me pedí un casado, que es un plato típico de Costa Rica. Tiene unas bananas asadas. Tiene un bife encebollado, bueno, arroz, frijoles. Tiene ahí unos salitos de cebolla, obviamente tomate, tipo una ensaladita. Y esto de acá atrás, no sé qué es, pero lo vamos a probar. Y lo estamos acompañando con una limonada de jengibre y las chicas con agua. Vamos a probarlo y después les cuento qué tal. Bicicletería Martín es tu tradición. Toschi 130. Chipoleti. Seguinos en Instagram. Bicicletería Martín guión bajo store. Bueno, acá estamos con Luchi, está Vicky, Emma por ahí. Estamos en el Ceibo. Salimos tempranito en la mañana desde el hotel allí en San José de Costa Rica. Esta es una parada que hacemos. Vamos a desayunar en este lugar. Es tempranito, eh. Son menos de las 8 de la mañana. Se ve muy de día porque amanece muy temprano por acá. Vamos a desayunar. Dejamos el vehículo estacionado en este lugar y después nos subimos a un víctilo que nos va a estar llevando hasta La Pabona, que es el puerto donde vamos a estar saliendo para la zona de Tortuguero. Hoy arranca esta aventura por el Caribe. Bueno, tenemos desayuno de campeones, lo voy a estar mostrando. Martín dice que es desayuno de campeones este. Ahora le vamos a preguntar por qué es el desayuno de campeones. Bueno, tenemos el gallo pinto, que es un arroz con frijoles, unas salchichitas, plátano maduro frito. Esto que es algo así como un omelette. Y este es un huevo ranchero, nos dice Martín. Así que bueno, con Luchi vamos a probar este desayuno de campeones porque tenemos que arrancar el día con bastante energía. Bueno, estamos con Martín, guía de Il Viaggio. Martín es nuestro acompañante, nos va a estar acompañando durante todo el recorrido prácticamente. Correcto. Ayer nos fue a buscar al aeropuerto, nos llevó hasta el hotel, nos hizo una introducción y hoy salimos. La primera de las actividades, el primero de los destinos que vamos a visitar es Tortuguero. ¿Pero dónde estamos ahora? Bienvenidos. Gracias, gracias. Bienvenidos a Costa Rica. Estamos en Guapiles. Estamos en camino hacia el bello pueblo de Tortuguero, el Amazonas Pico. Ahí está. Bueno, en este momento es una parada que siempre se realiza cuando se hace esta excursión. Correcto. Sí, la operación de Tortuguero casi siempre viene de San José. Paran acá en el Seibo. Estamos viendo un gran Seibo acá, detrás de nosotros. Desayunamos acá y continuamos hacia el puerto de Caño Blanco. De Caño Blanco nos embarcamos en unos botes pequeños equipados y en aproximadamente una hora estamos en el pueblo de Tortuguero. Una horita de navegación. Más o menos. Bien. Bueno, así que así arranca esta aventura aquí por el Caribe, entonces el Caribe costarricense. Correcto. Así vamos, vamos para el puro Caribe costarricense. Perfecto. Bueno, acompáñanos. Vamos. 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 Bueno. Estamos en Caño Blanco, en el Embarcadero. Hubo algunos cambios, íbamos a ir originalmente hasta La Pabona después de desayunar Se lo dije cuando estábamos desayunando Pero bueno, hubo algunos cambios, tuvimos que venir hacia este lugar Un camino un poco más largo porque había poca agua en La Pabona Así que desde aquí vamos a salir, unas ahorita, unos minutos de navegación Y vamos a estar llegando a Tortuguero Bueno, acá es donde se toma el botecito Estos son los botes que nos van a estar llevando hasta cada uno de los hoteles Bueno, aparentemente ese es el bote que lleva todo el equipaje Ahí lo tienen Y en el resto de los botes van las personas Un montón de gente, va a ser un fin de semana bastante, bastante largo e intenso Bueno Martín, llegamos hasta Caño Blanco Normalmente algunos salen de La Pabona, estas otras las alternativas ¿Por qué llegamos hasta acá? Esto, llegamos hasta acá porque Pabona, el río, el río frío está muy bajo el caudal Entonces los botes se quedan pegados, para decirlo así Quedan pegados en el río Entonces este río siempre mantiene un caudal muy estable Y es mejor bajar por acá, solo que es una distancia, es un poco Un trámite un poco más largo ¿Y ahora cuánto detenemos de navegación aproximadamente? Aproximadamente unos 45 minutos hacia el pueblo Bien, ahí llegamos y ahí nos empezamos a repartir los hoteles Sí, casi toda la operación de ellos, ves, vamos con Ebegrín Pero dormimos en Pachira Entonces vamos a ir a Ebegrín porque los hoteles están muy pegaditos Bien, continuamos con esta aventura entonces, por acá Bueno, ya estamos arriba de la embarcación Ahí están las chiquis En mitad estamos con nuestros chalecos Y ya estamos navegando aquí por estos canales Ya casi ingresando al sector el camino que nos lleva a Tortuguelos Ya tenemos a Ema un poquito pachucha ahí ¿Estás bien Ema? Sé ok, para que sepamos que estás bien Está bien, dice, ahí está Ok, Martín, nuestro guía Ahí está ¡Tú, Martín, nuestro guía ¡Gracias! ¡Aquí está bien! ¡Felizaje! 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 ¡Gracias! Bueno, finalmente llegamos aquí a Pachira, luego de una navegación de una horita más o menos La traíamos a Emma un poquito descompuesta Nos recibió con agua de sapo, una bebida típica aquí del Caribe, en Costa Rica Y ahora, bueno, tenemos que hacer un par de cositas, hacemos el check-in y ya nos instalamos Vamos a estar tres días disfrutando este lugar, así que les voy a estar mostrando las instalaciones Qué es lo que se puede hacer y las actividades que hay para realizar aquí en Tortuguero en familia Bueno, ya nos dieron la llavecita, nos tocó la habitación 01, mirá, una mariposa, me pasó casi y la chocamos La número 1, ahí está, sobre mano izquierda Miren lo que es este lugar, el entorno maravilloso Hermoso, es un complejo por lo visto bastante grande Miren, una sillita aquí mecedora Y esta vendría a ser nuestra habitación Miren ¡Wow! Lucy y Emma, miren Con tortuguitas en las almohadas Bueno, esta es nuestra habitación, ventilador de techo, ahí Miren qué lindo que es, bien ambientada, bien grande, con dos camitas Tenemos por acá una caja fuerte, unas frazaditas, cosa que creo que no vamos a necesitar Una puertita del tipo granero y el baño, que se ve súper grande Bueno, estamos recorriendo Pachira Lodge, el lugar donde nos estamos alojando Donde estamos pasando estos días aquí en Tortuguero y estamos con Bismarck Él es quien nos ha dado una pequeña introducción al lugar, nos ha hecho un recorrido para mostrarnos Algunas de las alternativas que hay de alojamiento en este mismo lugar Y bueno, quería presentárselos y que nos cuente él un poco dónde estamos ubicados Cuáles son las características del lugar, cuántas habitaciones tiene, cómo estás Muchas gracias Bienvenidos Pura vida Pura vida, bienvenidos a Costa Rica, bienvenidos a, estamos en el Caribe Norte de Costa Rica En Tortuguero Hotel Pachira tiene aproximadamente 27 años de fundado En la actualidad tenemos, somos uno de los hoteles más grandes en la zona Contamos con 94 habitaciones Equipadas con baño privado, agua caliente, ventilador de techo Porque hace calor, hay que decir Hace mucho calor, estamos en medio de la naturaleza, en el Caribe Norte Mar Caribe, valga la redundancia Y pues acá es, si usted quiere despejarse de la ciudad, del estrés Venir a recibir un baño de la naturaleza Entonces ese es el lugar idóneo Donde puede estar ahí en sus cabañitas, en las habitaciones Rodeado de mucha naturaleza, de muchos animalitos como monos, aves, algunas iguanitas Entre otros mamíferos pequeños como armadillos, mapaches, entre otros Entonces es un lugar para poder disfrutar de la naturaleza Siempre y cuando, con respeto a la naturaleza Hay que cuidarla Hay que cuidarla para que podamos tener naturaleza para mucho tiempo Para nuestras futuras generaciones Entonces la idea es que aquí trabajar acorde con el medio ambiente Trabajar de disfrutar, pero no impactar Es lo que tratamos de hacer por aquí ¿Cuánto es lo que le recomendás a alguien que quiera venir a Tortuguero a alojarse acá? ¿Cuánto es lo mínimo en cuanto a noches y lo máximo? Con lo que vos decís, bueno, con esto te vas con una buena impresión Con un buen conocimiento de la zona y del lugar Sí, normalmente contamos con tres paquetes Hay uno que se llama dos días, una noche Que sería venir a hospedarse una noche Hacer dos actividades y regresar la segundo día Tenemos el tres días, dos noches Que es el que nosotros recomendamos Porque sería venir a hacer todas las actividades Relajarse un poco y hacer todo con calma Mezclar un poco de relax con disfrute y con conocimiento del lugar Exactamente Y para los que quieran estar más relajados Entonces tenemos el paquete de tres, cuatro días y tres noches Que este ya sería hacer todas las actividades Más el último día de relax Disfrutar de la piscina, del entorno de los alrededores Pasear por su cuenta Entonces el más recomendado sí es el tres días, dos noches Que lo recomendamos para que vengan y nos visiten Perfecto, bueno Bismarck, muchísimas gracias por el recorrido Por recibirnos en este lugar Y ojalá volvamos en algún momento Muchas gracias a ustedes por visitarnos Y ojalá que este es su casa Y bienvenidos Bienvenidos, los invitamos a que nos visiten Y pura vida Yema, ¿cómo te sentís ahora? Bien ¿Me mejoraste después de ver los monitos o antes? Bien ¿Y Luchi? Bien 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 Hasta aquí este capítulo de Recorriendo Costa Rica Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros a la hora de hacerlo Saben que nos pueden seguir en las redes sociales Nos buscan como Viajo Con Vos O en nuestro sitio web www.viajoconvos.com.ar En el próximo capítulo seguimos Recorriendo Costa Rica Vamos a descubrir este maravilloso lugar que es Tortuguero Así que los esperamos la próxima semana con más aventuras en familia Nos vemos en la ruta, viajeros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!